Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, quiero saber tu nombre y tu salida Y quiero mandar un saludo para DJ Cali Flow en los platos DJ Cali, dale play Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer Desde mi cama, toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasar a cabrón No sé lo que tienes, adorar la sol y modelar su story Ayer a la noche empezamos y lo rico encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y ahí ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer a la noche empezamos y lo rico prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y ahí ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo los tragos y los asientos pa'lante Pero vuelvo alante Besándome un bello me dice Que quiere que le ponga rey, ¿dónde haces? Triple E, cuando arriba la pete Te tienes pensando como te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa, bebé Tengo una casa que me da, me llamo a Soquita y le cuento a tu letra DJ Conmigo siempre me bebé, pero de vez en cuando ella la escucha fumar Y cuando le beso, se nos forma el consulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo Yo necesito otra más, baby por eso Ayer a la noche empezamos y lo encendía Tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y ahí ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer a la noche empezamos y lo encendía Tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y ahí ni me conocía Qué gracia, bebé Yo era gracioso y entre garicias y roces Yo hice lo que quería Solo para que tú roces, soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico Toma tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo de amor y tú fuiste el científico Te mordíamos cabios, tú decías, ¿sabes? Yo te llevo en el cielo y tú el momento no sabes Chori, ¿cómo te vas? El que fume de tu cuerpo no se me va Capital, el baño por la humedad Y los pulmones de la gaveta que sí se da Se da hasta Al volante, pero al volante Pero al volante No.